Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a Ojalá. Y les invitamos a una conversación que promete ser buena, agradable, con Michelle Cohen, con abogada, una de las jóvenes funcionarias del gobierno, del presidente Danilo Medina, encargada de la comisión, directora, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y usted dirá, ¿y para qué hay que defender a la competencia? ¿Y qué es la competencia, además? Porque también hay que saberlo. Procompetencia le llaman a esta institución, que es relativamente una novedad en la República Dominicana. Así que me imagino que usted debe saber primero, o quiere saber, qué es esto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Así que, Michelle Cohen, abogada y experta en estos asuntos, explíquenos, ¿qué es esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Correcto. Buenos días, buenos días, don Ramón, buenos días a todo el pueblo dominicano. Ciertamente queremos agradecer esta oportunidad que nos dan, en la que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inicia este año, precisamente haciendo alarde a la celebración en el día de mañana del Día Nacional de la Competencia. Ciertamente es un tema muy novedoso, muy poco conocido por la población dominicana, pero se trata de un derecho protectivo para todos los dominicanos y todos los habitantes de nuestro país. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es el organismo del Estado llamado a regular las relaciones entre los empresarios, los industriales y los comerciantes a los fines de que converjan en el mercado en una libre y leal competencia. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay reglas y normas que respetar para que quienes se beneficien de cómo se manejan estas relaciones sean los consumidores, que son todos los dominicanos, incluso los mismos productores. Lo que regula una política de competencia es precisamente cómo convergen dentro de los mercados quienes compiten. Y estos deben competir para ganarse como premio la preferencia del mercado, no para imponerle un consumo obligatorio a nosotros, a todos los dominicanos, que estamos llamados todos los días a consumir todo lo que, de lo cual somos provistos. Imagínese usted, estamos hablando de que la regulación de competencia o la Comisión de Competencia viene a vigilar estas conductas de estos competidores a los fines de que estos no abusen de quienes tienen que proveerse de todos los mercados de bienes y de servicios. Michelle, es decir, ustedes son los encargados de una función quijotesca, entonces. Es gigantesca, digamos, quizás. Sí, ciertamente es una misión que, bueno, nos acompañará. Vienen a defender a los consumidores, finalmente. A garantizar una competencia legítima, legal, justa, entre aquellos sectores que mencionaste al principio, industriales, inversionistas, comerciantes y finalmente el destinatario final, la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas que somos los consumidores de lo que esta gente invierte, invierte, produce, comercia y ustedes están ahí de por medio para garantizar la competencia justa, la lealtad, la justicia y sobre todo calidad. Sí. La libertad del mercado es la que genera esta dinámica en la que la demanda es la dueña del mercado y la demanda es quienes demandan estos productos y estos servicios dentro de los mercados que somos nosotros, precisamente los consumidores. Una política de competencia lo que viene es primordialmente a eficientizar la economía, a eficientizar de que no estén los recursos concentrados en un solo sector o en unas solas manos. De lo contrario, cuando la economía está desconcentrada, estos recursos están mejor distribuidos y en esta mejor distribución, por supuesto, todos nos beneficiamos. Ulteriormente, el fin de la política de competencia es beneficiar a todos los consumidores, que somos todos, todos los dominicanos, por supuesto. Ciertamente creo que... ¿De qué manera se realiza esa defensa? ¿De qué modo, concreto, específico? Está amparada en la ley 4208. La ley tiene dos hermosos mandatos. El primero es el mandato de la abogacía y promoción para el establecimiento de una cultura de la competencia. En virtud de que es una normativa relativamente nueva, lo primordial es educar a los competidores y a todo el pueblo dominicano por qué es necesaria una regulación de competencia. Y segundo, el segundo mandato es la defensa. Es decir, una vez somos conscientes de que hay normas y reglas que seguir, por supuesto, es necesario que si estas son violentadas, sean vigiladas. Entonces, la comisión es la que dirime los conflictos que se pueden presentar para que realmente se produzca un comportamiento justo por parte de los que establecen las estrategias en las empresas, en las industrias, en el comercio, que son los mismos comerciantes, industriales y empresarios. Estas estrategias deben ir tendentes a respetar a sus competidores para no crear ningún tipo de barrera o ningún tipo de zancadilla para que otros también que tienen el mismo derecho de competir puedan competir. Un caso concreto en el que ustedes intervienen o intervendrían. Ustedes son, esta es una entidad muy joven. Así es. En el país. Así es. Un caso concreto, ejemplo, ¿no? Concretamente. Que nos grafique las funciones, los mecanismos de defensa, la necesidad y la pertinencia de esta institución. La competencia lo rige todo, porque rige todos los mercados. Rige, imagínese usted todo lo que consumimos, todo lo que usted consume, desde lo que ingiere hasta lo que respira. Para respirar aire acondicionado debe producirse a través de la energía. Para llegar un producto a sus manos debe utilizarse una serie de elementos dentro de la cadena productiva. Donde quiera que hay un negocio, hay competencia. Y en este sentido, nosotros quizás podemos ejemplificar cómo se han implementado otras políticas de competencia a través de la práctica dentro de otras agencias de competencia en el mundo. Una autoridad de competencia está llamada a regular el transporte, los hidrocarburos, la energía, todo absolutamente, los commodities, todo lo que consumimos. Bienes y servicios. Sí, bienes y servicios, todos los mercados de bienes y servicios. Estamos hablando absolutamente de todos los mercados de bienes y servicios. ¿Quiere decir que no hemos tenido una cultura de la competencia hasta ahora? Absolutamente no, porque no hemos tenido una formación ni una educación en competencia. Y esto es normal, en un país donde no ha existido una normativa de competencia, pues no puede haber una cultura de competencia. Sí, este es el principal objetivo del Estado Dominicano. La ley nuestra, básicamente, en términos de defensa, en términos sancionatorios, lo que viene es a castigar dos cosas primordialmente. El abuso de la posición de dominio ni siquiera castiga el monopolio, nuestra ley, sino cómo se utiliza el poder dominante sobre los escenarios competitivos. Y los carteles, que es cuando una serie de agentes económicos se ponen de acuerdo para dominar el mercado y para que otros no entren. Tenemos muchos carteles aquí. Es una economía donde hay muchos mercados lamentablemente cartelizados. Entonces, debemos establecer este nivel de cultura y de entendimiento de que la fijación de precios es un delito económico violatorio y sancionado por esta ley. Por ejemplo, o cualquier tipo de decisión, como el hecho de repartirse los mercados, o el hecho de acordar, el imponerle a los mercados ciertas imposiciones que son negativas, por supuesto, al consumidor final. Cuando un mercado se carteliza, cuando un grupo de oferentes dentro del mercado, o un grupo de entidades de carácter privado, se ponen de acuerdo sobre un mercado, nunca lo van a hacer en beneficio del consumidor final, lo van a hacer en beneficio de sí mismos. Recuerdo un caso reciente con los productores de cemento, si mal no recuerdo, que la competencia permitía que el precio se mantuviera más o menos abajo, porque competían con precio, en precio, pero se pusieron de acuerdo y dijimos, no, pero ¿para qué? Nosotros vamos a estar discutiendo si la funda de cemento la podemos mantener al precio más alto. Entonces, ahí el consumidor terminó fastidiado. Es un caso. Es un ejemplo gráfico que nos puede dar luces con relación, esto puede suceder en cualquier otro mercado y ciertamente es violatorio, porque se considera un, bueno, imagínese usted, si usted está abusando de un mercado, relativamente lo que la ley en su esencia procura es identificar esto como un robo a quienes aportan de su dinero que trabajan y consumen, porque se ven obligados a utilizar este tipo de productos que son prácticamente imprescindibles y son provistos por un solo grupo de oferentes, este grupo de oferentes no está permitiendo que sea la dinámica de la oferta y la demanda la que determine los precios. Entonces, ahí es donde interviene una autoridad de competencia para que esto no suceda, para que no se pongan de acuerdo en torno a perjudicar a todos nosotros. Y ahí es donde yo te digo. Que al final se perjudican ellos también. Ahí es donde yo te digo que la misión de ustedes es un poco quijotesca. Es grande. Es enderezar entuertos, ¿no? Así es, así es. Y es tratar de enderezar una dinámica que es además muy propia del sistema, el sistema capitalista que actúa de esa manera. Actúa de esa manera cuando no hay regulación. Una vez se establece, yo entiendo que ya en los tiempos que estamos viviendo hay muchos niveles de conciencia, sobre todo a nivel mundial, donde los sistemas de competencia funcionan muy bien. Lamentablemente nuestro país empezó un poco tarde. Somos uno de los últimos en la región, en el hemisferio. De hecho, digamos, estamos sindicados como en la última fila. Sin embargo, no creemos que el tiempo perdido no haya sido totalmente perdido. Por el contrario, hemos ganado tiempo porque ya hay un empresariado mucho más consciente de que tiene que ajustarse a nuevas normas que responden a la realidad global de los mercados. La República Dominicana decidió tener un mercado de capitales abiertos, lo que significa que en esa dinámica el país se verá cada vez más influido por inversiones multinacionales, inversiones extranjeras, que si no hay una regulación que nos proteja, quienes van a salir perjudicados son los sectores productivos nacionales. De forma tal que esto viene a beneficiarlos a ellos mismos o a todos nosotros. Esto es una situación en la que todos ganaremos. Y sí, sí hay un cambio. Hay, por supuesto, que cambiar mentalidades, esquemas, marcos mentales, donde se han desarrollado históricamente los oferentes de los mercados, es difícil, es una tarea titánica, estamos conscientes de ello. Hemos visto los ejemplos de nuestros homólogos en todas partes del mundo. No han sido tareas fáciles, han sido tareas de muchos niveles de sacrificios. Sin embargo, sabemos que es necesaria y la República Dominicana lo necesita. Lo necesita porque nosotros necesitamos tener una economía eficiente. Nosotros necesitamos reconocer que sin una economía eficiente no habrá nunca desarrollo ni colectivo ni individual. Para provocarte un poco, Michelle, dos cosas. Hay un elemento que incide terriblemente en la competitividad, sobre todo, también en la competencia, desde luego, en el mercado, en el desarrollo de la República Dominicana, que es el de la electricidad. Ahora mismo, por ejemplo, se vencen ya, comienzan a vencerse los contratos del Acuerdo de Madrid y el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, se propone ahora reiniciar negociaciones con los productores de energía, en este caso. Será un elemento importante para la competitividad y para la competencia en los años sucesivos. ¿Tú qué crees? Ciertamente es uno de los temas preocupantes, como lo son muchos otros, y sí puedo hacerle la salvedad. Hay casi un cartel ahí. Puedo hacerle la salvedad que una comisión de competencia, como nosotros nos denominamos, es una autoridad que a la vez funge como un tribunal administrativo dirimente, que viene a llevar un proceso jurídico, un debido proceso, sobre fardo de pruebas de carácter económico. Ustedes son entonces como un... Somos un tribunal, así es, así es. Y como tribunal están adscritos... Nuestras decisiones son casables y son apelables y casables, finalmente ante la Suprema Corte de Justicia. Por ende, todo sector será analizado, será dirimido, por supuesto, será llevado a través del debido proceso, y finalmente estaremos en condiciones de emitir las debidas opiniones al respecto. No sentencias. Son resoluciones que tienen carácter de sentencia. Por esto son apelables y son casables. Son apelables ante el Tribunal Superior Administrativo y son casables ante la Suprema Corte de Justicia. Esto es una cadena que implica mucha preparación dentro del mismo Estado y dentro de los mismos agentes económicos. Fíjese que la ley hace sujetos no solo a los agentes económicos de carácter privado, también lo hace a las asociaciones empresariales, lo hace a los sindicatos, lo hace incluso a las asociaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas estén tendentes a realizar negocios o negociaciones que perjudiquen a todos los que interfieren dentro de estos mercados. Tú decías ahorita que no hemos tenido una cultura de la competencia. Yo diría que no hemos tenido una cultura de la competencia justa, porque competencia creo que ha habido por mucho tiempo y por siempre, diría yo, y que ahora te voy a fastidiar un poco, quizá más que una cultura de la competencia. No necesitamos una cultura de la solidaridad. Necesitamos una cultura de conciencia, de conciencia de que todos jugamos un rol en cualquier sentido en el que nosotros nos desempeñamos o nos desenvolvemos. Así lo hacemos los que ofrecen, que son los competidores. Creo que en cierta medida tienes razón, ha habido competencia injusta, lo que nosotros estamos provocando es sentar las bases para que haya una conciencia de que debemos defender nuestro derecho a una competencia justa, porque la competencia lo afecta todo, afecta la salud, la educación. Debe haber competencia en estos proveedores. Nos cuestionamos en muchas ocasiones quiénes son los oferentes de estos servicios, quiénes nos proveen los medicamentos, ¿por qué los medicamentos en muchas ocasiones no llegan a tan elevado costo? ¿Será que no hay competidores? ¿Será que hay un solo oferente o un pequeño grupo de oferentes y estos están en condiciones de ponerse de acuerdo para afectarnos y para beneficiarse y tener ganancias perniciosas, o sea, ganancias exageradas, injustas, que al final la pagamos nosotros con subvenciones del erario público o con el dinero que producimos todos los dominicanos? La competencia hasta ahora no ha estado fundamentada en algunas cuestiones que son fundamentales, diríamos, la calidad. Correcto. Ciertamente, cuando hay competencia, los competidores tienen dos motivaciones. Todo ente que hace negocio tiene dos motivaciones. Una es las ganancias, la rentabilidad de su negocio y otra motivación es su competencia. ¿Qué hace el otro que hace lo mismo que yo? Para yo superarlo y hacer que aquellos que se hacen proveer de este producto, de este servicio, vengan donde mí. Si hay muchos competidores, yo ofreceré con creatividad el mejor de los productos, bajaré los precios y además daré a nivel, vuelvo y repito, creativo, todos los beneficios posibles para ganarme a esos, la preferencia de ese mercado. Van a venir donde mí porque yo le doy una mejor garantía, porque si el producto no sale bueno, le devolveré su dinero y eso hace que la gente entienda, bueno, este producto tiene que ser bueno y como proveedor tengo que hacerlo bueno porque no voy a hacer unas ofertas que no pueda cumplir. Este es un tema tan importante, fundamental en una economía, fundamental en un país, la reglamentación de la competencia, que ustedes tienen hasta un día de la competencia, acabo de enterarme, ¿no? ¿Es el día cuál? ¿Es en este mes? Es el 16 de enero. Ah, pero esto es mañana. Eso es mañana, así es. 16 de enero, es el día de la competencia. Nosotros hemos honrado la promulgación de la ley 4208, que es la ley que ampara la regulación de competencia, que ampara la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el objetivo, por supuesto, es dar a conocer qué es la competencia y provocar que a futuro celebremos que exista competencia en la República Dominicana. Sabemos que una vez podamos establecer una cultura de competencia, que sea la norma, que sea lo normal, que todos compitamos dentro de los mercados y que todos nos beneficiemos del mismo, crear la República Dominicana del Futuro. Probablemente hoy nosotros estamos en condiciones en las que estuvieron hace décadas atrás otros países de avanzada. Nuestro país ha evolucionado y en esa evolución ha sido necesario incluir esta disciplina, este aspecto, este elemento, esta herramienta jurídica de garantía para que realmente nosotros podamos ver muchos oferentes, más bajos precios y mejor calidad en lo que comemos, en lo que adquirimos, en los servicios que recibimos, en los servicios telefónicos, en los servicios de transportes, en los servicios de energía, en absolutamente todo lo que es nuestra cotidianidad. ¿Cómo puede un, digamos, un consumidor o una consumidora hacerles llegar a ustedes? Yo sé que existe pro consumidor, pero ciudadanos, ciudadanas, pueden acercarse a esta institución a la que tú diriges, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para establecer algún tipo de, digamos, de denuncia, de participación a ustedes de tal cosa que le parece que tiene que ver con los asuntos de ustedes y no con la otra comisión, por ejemplo, pro consumidor. Correcto. Son dos derechos distintos que sí convergen en su momento dado porque a la larga ambos lo que procuran es beneficiar a todos los consumidores. Sin embargo, el derecho del consumidor es un derecho de carácter social con vocación económica. Nuestro derecho es un derecho económico, meramente económico, con vocación social. Siempre y cuando estos ciudadanos son competidores dentro de los mercados y ven lacerados sus derechos, sí estamos para recibir sus denuncias, siempre y cuando estas estén tipificadas dentro de la ley. Siempre que se dé abuso de posición dominante y este abuso les afecte, siempre que se den carteles, siempre que se den acuerdos concertados, siempre que haya una denuncia de una colusión en una licitación pública, la ley nuestra está precisamente para verificar que esto se suceda. de forma tal que lo que esta ley procura dirimir son esos conflictos entre los competidores y además, por supuesto, siempre que los competidores se vean afectados hasta por el mismo Estado, nosotros estamos llamados en materia de abogacía, lo que decía el mandato de abogacía, de levantar informes no vinculantes a las agencias del Estado, a las oficinas del Estado, a las entidades gubernamentales que estén provocando barreras que impidan que entren o que permanezcan dentro del mercado los competidores. ¿Cómo ustedes inciden en el desarrollo, por lo tanto, ahora del país, en sentido general, economía, etcétera? Absolutamente, como decíamos anteriormente, la política de competencia lo que procura es que los mercados no se concentren, que no haya una concentración de recursos y como decíamos, cuando no existe una concentración de recursos y los recursos están mejor distribuidos a través de esta cadena que hemos descrito en todo este, en lo que tú mismo decías, este conversatorio, ciertamente provocamos y llegamos a eficientizar la economía. Una economía eficiente es lo único que permite que haya desarrollo económico dentro de un país y no hay un desarrollo económico si no existe la competencia. Si no existe la competencia, quiere decir que los mercados están poseídos por unos pocos que tienen el dominio de tomar las decisiones sobre nosotros. Tienen el poder de hacerlo. Tienen el poder del mercado, correcto. Poder del mercado. Ustedes están para eso, para impedir que se imponga ese poder. En cierta parte vienen a tratar de democratizar un aspecto importante de la sociedad también. Lo que se procura es que este poder no sea abusivo. En ocasiones hay mercados que no tienen otra salida más que tener pocos oferentes, pero estos oferentes deben estar vigilados de que no abusen de ese privilegio de dominar el mercado. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Una conversación formidable. Usted sabe ya que existe esa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia y que está a cargo de ella una persona capacitada, gran comunicadora y conocedora. de lo que hay que hacer allí. Ahora, lo que vamos a esperar es que se haga esto que hay que hacer allí. Yo creo que han convergido ya las fuerzas del país entendiendo que ciertamente necesitamos respetar la política de competencia, necesitamos la competencia y necesitamos reconocer que todos debemos participar sobre la base de que exista una cultura de competencia. Por la calidad, por el buen servicio, por la justicia, sobre todo para la gente. Sobre todo por la justicia en los precios. Así es. Así que gracias, Michelle, por estar aquí con nosotros. Este espacio está abierto para que la gente sepa que existen instituciones como esa y que puede también contar con que desde ahí se va a hacer lo que se debe hacer para que nuestro país continúe por el camino que lleva de profesionalización y de desarrollo. Gracias a ustedes por estar con nosotros y quédense ahí para que continuemos con ola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!